Pero creemos que bendecida porque Dios está en medio de nosotros Y creemos de que si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿verdad? Contra nosotros Pastor Dios lo bendiga a su esposita, a su familia, a su hijo y a su hija que están allá ¿Verdad? En Estados Unidos Que nos imaginamos ellos nos están mirando ¿verdad? Les deseamos bendiciones muchachos, que sea Dios el que pueda guardarlos Y un día traerlos con bendición Porque aunque están empezando su viaje allá, aquí hay familia que los ama Tienen un papá que ha estado orando y llorando Porque no debe ser fácil ver a un hijo partir, a una hija Pero sé que el pastor confía en Dios y sea Dios el que un día le permita volver a abrazar a sus hijos Pastor, ¿cuántos oran por los hijos del pastor y su familia? ¿verdad? Le deseamos bendiciones y a los muchachos allá, tal vez no los podemos ver o abrazar Pero el Espíritu de Dios también está allá con ustedes A ustedes mis hermanos, Dios los bendiga Qué bueno que usted hizo tiempo para venir a unirse a la fiesta y también venir a buscar a Dios ¿Cuántos vinieron con necesidad de Dios en esta preciosa tarde? Levante su manita ahí arriba, gloria a Dios Trajo una Biblia, ¿sí? Acompáñenme a leer los que trajeron y los que no les vamos a leer nosotros En el libro de Mateo, por favor En su capítulo 5 Mateo, en su capítulo 5 Saludo a mi hermano Mardoqueo, Dios los bendiga Un gusto, mi amado siervo y a todos los muchachos Dios los bendiga ¿Verdad? En el frío, en el calor En la ciudad, en la montaña, donde sea Sirviéndole a Dios con todo el corazón Bien Mateo 5, 14, por favor Desde el 14 al 16 leeremos tres versículos Y luego nos vamos a sentar ¿Ya lo tiene? Leamos las palabras de Jesús Es el que habla aquí Ustedes son luz del mundo Una ciudad sentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de una mesa Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en la casa Así alumbres su luz Delante de los hombres Para que ellos vean vuestras buenas obras Y entonces glorifiquen al Padre Que está en los cielos Palabra de Dios, mi amado hermano Tome su lugar Y denle un aplauso fuerte Que le caliente sus manitas ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús resucitaba a un muerto La gente glorificaba a Dios Se recuerda de aquel muerto Que llevaba cuatro días En una tumba Lázaro Lázaro Muy bien Que estuvo enfermo Dice Y mandaron a buscar a Jesús ¿Cuántos todavía creen que Jesús hace milagros hermano? Y lo mandaron a llamar Y le dijeron Jesús Le dijeron El amigo que tú tienes Que amas Está enfermo Por favor ven Y ve a orar por él Y dice que el Señor Tardándose Dijo Esta enfermedad no es para muerte Pero Lázaro se murió Jesús llegó a los cuatro días Lázaro ya no estaba en la cama Lázaro ya no estaba en el hospital Lázaro ya no estaba Muerto en su casa Sino Lázaro llevaba cuatro días De haber muerto Su cuerpo estaba en descomposición Sus ojos con gusanos Su cuerpo Llevia Y el Señor dijo ¿Dónde le pusieron? Y toda la gente lloraba Marta lloraba María lloraba Toda la gente estaba de luto Tristes Dijo el Señor ¿Dónde le pusieron? Y fue en ese momento Cuando le dijeron Ahí lo metimos En esa cueva Ahí está Y el Señor dio una orden Y dijo Quiten la piedra De la cueva Y Marta se acercó Para decirle Maestro ¿Cómo quieres que quitemos La piedra? Ya lleve Ya apesta Se murió Ya no hay Ya no hay nada que hacer Pero Dios Que es el Dios De lo imposible ¿Cuántos dicen amén? Ese Dios De lo imposible Dijo Quiten la piedra Y la Biblia dice Que quitaron la piedra Y cuando quitaron la piedra Mi Señor Jesús Abrió su boca Para decir Estas palabras Y dijo Lázaro Ven fuera Y el que había muerto Dice que se levantó Y salió caminando Alguien dice amén Si Y la gente Dele un aplauso Señor Caliente sus manitas Y la gente Dice que Glorificaba a Dios La gente Cuando Jesús Sanaba un mudo Glorificaba a Dios Cuando Jesús Cuando Jesús Le daba vista A un ciego Glorificaba a Dios Porque las obras Que Jesús Hacía Le daban la gloria A Dios ¿Cuántos vinieron a darle La gloria a Dios? Pero empieza diciendo Ustedes son la luz Que somos nosotros Vamos solo las mujeres Que son ustedes Yo soy Matilde Me dijo una señora No No Diga por favor Somos la luz Vamos solo las mujeres Primero Dios Santo Mejor los hombres Allá abajo Dios lo bendiga Pastor 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 es la antorcha Nada más aquí A ver todo el pueblo De Dios Diga Somos la luz Y cuando la gente Oyó eso Se asustó un poquito Mano Quique Dios los bendiga Imagínense que hermano Quique Aquí está Jesús Y le están predicando Y decir Jesús Ustedes son la luz La gente se empezó Usted es la luz Por primera vez La gente se preguntaba La luz Como la luz En ese entonces La gente no tenía Ni luz No había luz Esa luz Que usted mira ahí No existía Cuando Jesús dijo Ustedes son la luz Quiere decir Que no se refería A esa luz Se refería A otro tipo De luz Porque hay una luz Más grande Que esa luz Es la luz Es la luz Que Dios tiene Es la luz Porque Quiero que usted Escuche por favor Y me permita Leerle un texto O mejor ayúdeme Los que tienen Biblia Ayúdeme A leer este texto Primera de Juan Capítulo 1 Verso 5 Cuando usted llegue ahí Usted nos dice Amén Vamos los que la tienen Me ayudan a buscar rápido Primera de Juan Está casi De último Capítulo 1 Verso 5 Muy bien Mira estos muchachos Ya lo tienen Así que leámoslo Lo que los tienen Los demás escuchen Ya no lo busquen Se lo vamos a leer Oiga Este es el mensaje Que hemos oído De Él Y os anunciamos Que dice su Biblia Dios es luz Que es Dios Pero ahí en el cielo Vuelvo a repetir No existe esa luz Es más En el cielo No existe el sol La Biblia dice Que cuando vayamos Al cielo Ya no habrá sol Porque Dios Porque Dios Será la luz De todos Lo que en el Así ahorita Usted sale Está blanco Arriba Porque hay nube Pero arriba de la nube Hay sol Lo que aclara Nuestro día Cuando la luna Se va El sol viene Y nosotros Dice Ya está aclarando Ya salió el sol Ya vino la luz Pero en el cielo No existe el sol O el sol No le da luz A Dios Dios tiene una luz Que es más grande Que el sol Dios tiene una luz Que es más grande Que estas bombillas Dios tiene una luz Que es más fuerte Que lo que le da fuerza A esas bocinas Que usted oye Más fuerte Que lo que produce El generador Que debe de estar Allá afuera Dios es luz Alguien dice Amén La luz De Dios Es el poder De Dios Pero ahora Jesús le dice Ustedes Son la luz Porque Dios Es luz Su Hijo Vino al mundo Lea conmigo esto San Juan Capítulo 8 Verso 12 Por favor San Juan Capítulo 8 Verso 12 Queremos pedirle A los jóvenes De la mesa Que están allá atrás Que si no es Necesario Lo que están hablando Que se pongan A recibir la palabra Y si tienen que tener Una reunión La puedan tener Afuera del templo Porque pareciera Que ustedes Están haciendo una cosa Y que nosotros Otra aquí Y todos los que Estamos aquí Estamos buscando a Dios ¿Cuántos están buscando a Dios? Amén Ya llegó Por favor Lea conmigo San Juan Capítulo 8 12 1 2 Y 3 Otra vez Jesús Les habló Diciendo Yo Soy La luz Del mundo Pero no Otra vez No se habla De esta luz Ahora Jesús Dice Yo soy la luz La Biblia Dice Dios es luz Y ahora Jesús dice Vosotros Sois La luz Del mundo Cuando Jesús Hizo la afirmación De que nosotros Éramos la luz Del mundo Jesús estaba Refiriendo A lo que Produce Estar con Dios El único Ejemplo Que tenemos De un hombre Que se haya Vuelto luz En la Biblia Que literalmente Se haya Vuelto luz Es el hombre Llamado Moisés ¿Sabe Que le pasó A Moisés? Moisés Subió Estar con Dios 40 días Y 40 Noches Y dice La Biblia Que cuando Bajó del monte Su rostro Venía Con luz Y a su Nombre Pero no Era esa luz No era la luz Del sol Era que su rostro Brillaba Porque la luz De Dios Se le había Penetrado En su cara Se le había Penetrado En su rostro Se le había Penetrado Y toda la gente Glorificaba A Dios Por favor Diga Conmigo Fuerte Para despertar A cualquiera Diga Luz Poquito Más fuerte Diga Luz La iglesia En la luz Del mundo El segundo Ejemplo Que tenemos De luz En la Biblia Está En el monte De la transfiguración Cuando nuestro Señor Jesucristo Subió al monte Se apareció Elías Se apareció Moisés Y dice Que sus vestidos Se hicieron Blancos Resplandecientes Y su rostro Brillaba Como el sol Y toda la gente Que lo miraba Pedro Juan Y Jacobo Lo vieron Que brillaba Su ropa Brillaba Sus pies Brillaban Sus manos Brillaban Su rostro Brillaba Y ahí se cumple Que él es la luz Del mundo O no es la luz Del mundo El Señor Verlo del lado De nuestro Señor Sería muy difícil Si yo le dijera Hermano Diácono ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre? Hermano José Que yo le dijera Aquí en los cipreses ¿Verdad? Que yo le dijera Usted Es la luz De los cipreses Y la hermanita De ahí atrás Va a empezar Así Pero no Brilla El hermano Si yo le digo Que hermano Oscar es luz ¿Usted lo cree? ¿Cuál es su nombre Hermano? ¿No? Rolando Si yo le digo Que yo soy luz ¿Usted me cree? Ya veo hermano Enrique ¿Verdad? Hermano Enrique Es luz Y yo estoy Aquí con usted Pero yo le miro Suéter ¿Qué color? Negro ¿Qué luz Va a ser Con suéter Negro? ¿Y el color Del pantalón? Menos Todavía Para que brille Diga por favor Conmigo luz Otra vez Por favor Una última vez Diga luz La luz Es la presencia De Dios En la vida De alguien Hermana Leita Dios la bendiga Mire le voy a Explicar algo Cuando alguien Tiene luz Tiene la presencia De Dios En su vida Mire Es esa gente Que usted mira A veces En una transmisión O usted Está escuchando Y cuando usted Los mire Y los oye Pareciera Que ellos Tienen Luz Porque como Que de ellos Saliera Algo Que ilumina Eso es La presencia De Dios Por eso Dice Vosotros Sois Que A ver Ya se le quedó Verdad Vosotros Soy la Luz Porque ya sabemos Que Dios Es luz Que Jesús Dijo Yo soy La luz Y vemos De que Moisés Brillaba Con la luz De la presencia De Dios Cuantos días Estuvo Moisés Con Dios Usted dice Cuarenta Cuantos días Estuvo Dios Como Moisés Con Dios Amados hermanos Moisés Briga Por la presencia De Dios Al estar Con Dios La luz Se le pegó Cuantos necesitan La luz De Dios El día de hoy Mire cuando decimos Mi familia Está en tinieblas Cuantos tienen Un familiar Que no ha venido A los pies de Cristo Levánteme la manita Por favor Un poquito Todos los que tienen Algún familiar Nosotros expresamos Y decimos Él todavía Está en Tinieblas Porque no le ha llegado Que La luz De la salvación La presencia De Dios Es la luz Y donde está La presencia De Dios Ahí está La luz Del evangelio ¿Sabe qué necesitamos En la casa? La luz De Dios ¿Sabe qué necesitamos Ahí en medio De las enfermedades? La luz De Dios ¿Sabe qué necesitamos Esta tarde Mi amado hermano Que está frío Y que tal vez Está hasta calidad Para dormir Esta tarde Aquí en este culto Necesitamos La luz De Dios Si es que Si este Dele el aplauso Al Señor Dele un aplauso Al Señor Vamos Dele un aplauso Si la luz De Dios Llega Todo lo cambia Cuando en un culto No hay luz Y cuando el que Está hablando No tiene luz Y cuando el que Está predicando No tiene luz Y cuando el que Está cantando No tiene luz ¿Sabe qué pasa? Es un velorio Imagínese hermano Que yo hubiera venido Sin luz Hermana Que bueno verlo Ah se duerme Pero cuantos Creen que la luz De Dios Está aquí En unos minutos Se lo voy a demostrar Porque en unos minutos Dios va a empezar A tocar su vida Y mi vida Cuantos han sentido La presencia de Dios Oiga No se da cuenta Que cuando Dios Le toca Como que entra Luz Adentro de su corazón Cuantos han sentido Ese escalofrío Que corre en el cuerpo A ver Cuando siente La presencia de Dios Cuantos sienten Ese calor Que les hace llorar Sabía que si usted Se mira en un espejo Cuando Dios A usted le está tocando Y usted se mira En un espejo Entra alegría Entra vida Presencia Entra la luz De Dios Porque la luz De Dios Es más grande Que el sol La luz de Dios Es la presencia De Dios Miren Si pedimos Aceite Podemos echarnos Aquí aceite Miren hermano Ah Cómo va a estar Mi rostro Brillante Gracias mija A ver todos Cómo va a estar Mi rostro Pero de qué sirve Que esté brillante Por fuera Si no cargo Luz por dentro Eso es como que Yo cargara El traje La corbata La camisa Pero anda en oscuridad Por dentro Que voy a alumbrar La luz Se carga Por dentro Alguien dice Amén Una vez Miren una cantina A un señor Con camisa blanca Pantalón blanco Zapatos blancos Gorra blanca Tomando cerveza Porque no es La ropa De afuera No es lo que Yo haga Por fuera La presencia De Dios Está por dentro Y claro Que se refleja Afuera Por eso dice El corazón Alegre Que dice Hermosea Que El rostro A alguien Hoy Lo va a tocar La presencia De Dios Y no solo Su rostro Su vida Su familia Todo va a cambiar En el nombre De Jesús Los muchachos Están allá Siervos Sierva Están allá Ustedes son La luz De ese lugar Donde están Alguien dice Amén Nosotros Hoy somos La luz De los cipreses Y esta tarde Así como viene La lluvia Va a venir La luz de Dios Sobre la vida De alguien Puedes subirle Al instrumental Un poquito Vamos a Tratar de Dejar que Dios Nos ministre El Señor Te ama Mucho Mujer Y conoce El esfuerzo Que tú has Hecho Para estar Hoy aquí Y mire Sierva Dios Conoce El timbre De su voz Cada vez Que usted Ora Y dice El Señor Que a Él Le es Agradable Cuando usted Ora Que si usted Levanta La mano Es como Que si Él enviara Un ángel Para que Le tome Su mano Y para Que le Diga Que usted No está Sola Y dice El Señor Esta noche Voy a Vivar La llama Oiga Lo que Dice Dios Voy a Vivar La llama De tu Corazón Si El apóstol Pablo Le dijo A Timoteo Timoteo Se te está Apagando La luz Tenés Que despertar Esa luz Tenés Que hacer Que esa luz Vuelva Vibrar Tenés Que hacer Que esa luz Vuelva A llenar Hermano Cuando la luz De Dios Vuelve a encender La vida De alguien Es que La lámpara Se vuelve A llenar De aceite Sabes Porque Ya no Ha llorado Porque Tu luz Está Apagando Sabes Porque Ambientes Como el De hoy Te opacan Porque Tu luz Está Apagando Sabes Porque Has sentido Tristeza Porque Tu luz Está Apagando Sabes Porque Alguien Aquí Ha tenido Deseo De pecar Porque Tu luz Está En agonía Está A punto De apagarse Sabes Porque Ya casi Va a terminar El culto Y todavía No has Sentido Nada Porque Tu luz Está En necesidad De que El día De hoy Dios La encienda Pero Tengo Una buena Noticia No sólo Para mi Hermana Que está Hablando Lenguas Y está Llorando Tengo Una buena Noticia Para el Todo Lo que Lo quiera Recibir Aquí Está Dios Y Dios Es el Que Enciende Las lámparas De sus Hijos De aquellos Que lo Anhelan Las iglesias Se han vuelto Velorios Si Donde Sólo Nos Alegramos Por Por un Video Bonito Por una Predicación Bonita Por un Canto Bonito Que me Toca Y lloro Pero eso No es La iglesia La iglesia Es la Antorcha Que debería De estar Encendida De ese Cuente El día De hoy Si somos Sinceros Nuestra Luz No viene Radiante Si somos Sinceros Nuestra Luz No viene En su Máximo Esplendor Y si usted Es sincero Y sincera Usted Podría Hasta Levantar La mano Y decir Hermano Kirby Yo necesito Que hoy Dios Avive La luz De mi Corazón No podemos Permitir Que un Ambiente Frío Mi amado Hermano Templadito El ambiente Los problemas Y las luchas No La Biblia Dice Que las Estrellas Brillan Cuando viene La noche Porque entre Más oscuro Está La luz De Dios Brilla Más Eso quiere Decir Que entre Más Vienen Las batallas Dios Pone Luz En Nosotros Mi Hermano Señor Te ama Mujer Es que De verdad Hermano Mire Aquí hay Un fuego De Dios Agárrele A su Nena Pero Hay Muchas Ataduras Del Enemigo En el Nombre De Jesús El Señor Viene A liberar Tu alma Hoy Sé Libre De tu Cabeza Hasta tus Pies Tú Eres Mi Hija Dice El Señor Mujer ¿Usted Cree Que eso Es Normal? No Lo que Sucede Es que Cuando La luz De Dios Llega Todas Las Ataduras Todas Las Cadenas Todas Las Prisiones Del Enemigo Se Rompen Es Necesario Que Hoy La luz De Dios Te Toque Pero Pero Si tú Lo Anhelas Si tú Al menos Lo Reconoces Sabe Que Está Pasando Ahorita Que La Antorcha Se Está Agitando Y Se Está Incendiendo Y Dios Me Habló Y Me Dijo Ve Y Diles Mis Palabras Ustedes Son La Luz Del Mundo El Diablo Te Quiere Tener Apagado El Diablo Te Quiere Tener Apagada Pero Esta Tarde Dios Te Quiere Encender Si El Espíritu De Dios Está Viniendo Sobre Ella Esta Mujer Es Su Hija Te Conozco Te Conozco Porque Están Llorando Estas Mujeres Sabe Por Qué Porque Están Doblegando Su Corazón Al Espíritu Santo De Dios Hermano Acabo De Estar En Un Templo Valorado En Más De Seis Millones De Quetzales Sabe La Gente Que Estaba Adentro No Tenía La Luz De Dios El Tempo Brillaba Tenía Cientos De Luces Pero No Son Las Luces Las Que Nos Hacen Brillar La Luz Esta Del Mundo Solo Nos Hace Brillar La Cara Pero La Luz De Dios Nos Da Vida Cuánto Necesitan La Luz De Dios El Día De Hoy Y La Luz De Dios Está Aquí Sabe Que Hay en los altares Hermano Hay Hay Antorchas Apagadas Que Ya No Tienen Luz Y Yo No Quiero Decirle Hermano Yo Soy La Luz No La Luz Es Dios La Luz Es Jesús La Luz Es El Espíritu Santo Y La Luz Está Aquí Y Alguien Hoy Necesita Que Su Antorcha Se Le Vuelva A Vivar Mujer Hermana De Azul Háblale Tócale En su Brazo Póngase De Pie Mija Parece Levanten Sus Manos Por Favor Más Sabe Que Le Está Pasando La Luz Que Ella Tiene El Señor Se La Está Vivando Dentro De Ella En Un Momento Ella Va Empezar A Hablar Lenguas En Un Momento Ella Puede Empezar A Profetizar Y Lo Que Ella Está Sintiendo Es Lo Que Yo Necesito Sentir Alguien Reconoce Que Necesita Sentir Más La Presencia De Dios De Que Manera Te Ha Atacado El Enemigo No Lo Sé Solo Dios Lo Sabe De Que Manera Ha Atacado Tu Casa No Te Ha Querido Robar La Luz No Lo Sé Pero Dios Lo Sabe Lo Que Si Sé De Que Esta Muchacha De Rojo El Señor La Está Viniendo A Tocar Aquí En Su Mismo Lugar Mire Aquí En Tu Misma Silla Hija El Señor Te Viene A Tocar Lo Que Sé Es Que Dios Está Tocando Esta Mujer Que Está Acá Pastor Y El Señor Escoge Tocar No El Señor Toca Al Que Se Humilla Porque El Que Se Humilla Alcanza La Misericordia De Dios El Señor Toca Al Que Dice Si Señor He Tenido Problemas Para Que Mi Luz Brille He Tenido Problemas Para Poder Brillar Necesito La Luz De Dios Y Solo Tengo Cuatro Minutos Hermano Yo Quiero Pedirle Al Que Reconoce Que Necesita Más De La Luz De Dios Quiero Pedirle Al Que Tiene Hambre De Brillar En La Presencia De Dios Tengo Que Pedirle Que Se Ponga Sobre Sus Pies Tengo Que Pedirle Que Levante Su Manita Al Cielo Por Favor Tengo Que Pedirle Que Deje Esa Silla Póngase Sobre Sus Pies Entonces Y Levante Le Su Mano Al Señor Más 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 Mano Diácono Vas a Recibir La Luz De Dios Hoy Papito Levante Sus Manos No Tenga Pena No Hay Ninguna Pena En Llor Delante De Dios Al Hermano Diácono Que Tengo En Mi Mano Dios Lo Está Tocando No Deje No Deje Que El Enemigo Le Robe Su Luz No Ponte De pie Hija Ahí Está Chula Ahí Está La Presencia De Dios Sobre Ella Más Muchacha De Azul Mujer De Azul Abrigo Azul El Señor Te Toca Hija Si Te Toca Tu Señor Te Toca Párate Mujer De Verde Que Te Sentaste Más 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 O que Es el Evangelio Sin la Presencia De Dios Más 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 Háblele Dígale Señor Tócame Eso Solo Pídaselo Él Se Lo Va Dar Hazme Brillar Señor Hazme Brillar Con Tu Luz Hazme Brillar Con Tu Luz Hazme Brillar Señor Usted La Luz No Deje que el Enemigo Le robe Su luz Usted La Luz No Deje que el Enemigo Le robe Su luz Usted La Luz Del Mundo No Deje que el Problema No Deje que la Enfermedad No Deje que la Tentación No Deje que el Diablo Le robe Su luz Si no Tenemos La Luz Si la Presencia No Brille En Nosotros En Realidad Solo Somos Un Museo Solo Somos Gente Vacía Solo Somos Gente De Una Apariencia Pero Ya no Tenemos El Poder Ya no Tenemos La Libertad Levante Sus dos Manos Déjeme Hacer Una Oración Por Usted Antes De Entregar Este Tiempo Padre Que Estás En Gloria Y Aquí Presente Mira La Mano Levantada Mía Y De Mis Hermanos Necesitamos Que Avives La Llama La Luz La Lámpara De Nuestro Corazón Señor Señor Aviva La Lámpara De Nuestro Corazón Para Que Cada Vez Más Podamos Crecer En Tu Presencia Que Cada Vez Más Podamos Entrar En Tu Presencia Señor Mi Dios Que Tu Luz Brille En El Nombre De Jesús Luz 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 Amén, gloria a Dios. Cantos al labio del cantante.